De felicidad Y porque te adoro Con la soledad Y porque me tomas Hoy así mis manos Y tus pensamientos Te van llevando Y no me ames Porque piensas Que parezco diferente Tú no piensas Que es lo justo De pasar el tiempo juntos No me ames No me ames No me ames No me ames Si tu amor no merezco No me ames Más que el año otro día No me ames Porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo No me ames No me ames リ